En vivo, en vivo 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 ¡Gracias! 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 La gente fuerte, la gente fuerte aquí. 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 La gente fuerte, la gente fuerte. La gente fuerte, la gente fuerte. La gente fuerte, la gente fuerte, la gente fuerte. La gente fuerte, la gente fuerte, la gente fuerte. La gente fuerte, la gente fuerte, la gente fuerte, la gente fuerte. La gente fuerte, la gente fuerte, la gente fuerte. La gente fuerte, la gente fuerte, la gente fuerte. La gente fuerte, la gente fuerte. La gente fuerte, la gente fuerte. ¡Solo! Diga al gobierno, venga, diga al güey. 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 ¡Solo! 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 ¡No, no! 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 ¡No, no!